El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 118. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tu camino.